En el video de hoy vamos a aprender a utilizar el sensor de huella dactilar, vamos a aprender a hacer control, vamos a ver cómo enrolar cada una de las huellas digitales, puede ser de cada uno de nuestros dedos o de varios usuarios y que cuando detecte las que están registradas pueda realizar control, ya sea encendiendo una moto, un carro, abriendo puertas, lo que queramos. Vamos a comprobarlo, vamos con el video. Quiero agradecer a los patrocinadores de este canal, a todos los que me apoyan a través de Patreon, a los que se volvieron miembros del canal, uniéndose, y a los que me invitan un café. Gracias por creer en esta labor educativa y hacer que esto sea posible. Gracias, totales. Las huellas digitales de nuestras manos siempre han de estar con nosotros y no tenemos la disculpa de que se nos perdieron, se nos quedaron. Por esto este sistema se ha vuelto tan común, el de utilizar las huellas dactilares. Cuando nacemos, ya nacemos con las huellas dactilares. Estas son una serie de patrones que se crean durante la formación del feto y se caracteriza por tener algunas crestas, como lo vemos acá, o sea, con partes altas, y algunos valles. Esas crestas y valles forman algunas figuras, como son estas. Por ejemplo, acá vemos un salto corto, o sea, que viene continuo y empieza a generar saltos pequeños. Estos son saltos. Una cresta que va y se divide en dos, es una bifurcación. Islas, aquí vemos esta isla grande, por acá hay otra isla mucho más pequeña. El núcleo de la huella, donde empieza, como decir, el centro, el núcleo de inicio de la huella. Vemos acá que hay un final, esto es un final de un rizo, y aquí vemos un delta. Entonces, estos patrones son los que vamos a tomar. Convertimos en cero donde hay valles, donde no hay crestas, y en uno donde hay crestas, y luego vemos estos patrones, se analizan, por eso podemos diferenciar una huella de la otra. Y el sistema nos va a dar una medición de qué tantas coincidencias hubo. Después de unas 50 coincidencias, ya digamos que la huella pasa. Lo podemos hacer más exigente o menos exigente. Para este caso vamos a utilizar un sensor de huella dactilar, que utiliza el chip AS608. Aquí lo podemos ver, AS608, y en este también. El fabricante nos dice que el chip funciona con 3,3 voltios. Entonces, si podemos ver aquí, algunos fabricantes nos obligan a utilizar 3,3 voltios. Pero hay otros que vienen con un regulador. Si ustedes lo logran ver, aquí hay reguladores. Este regulador nos va a permitir que coloquemos más voltaje. Entonces podemos trabajar con los 5 voltios del Arduino, y el regulador nos lo baja a 3,3 voltios. Entonces, para los que ustedes vean que tiene que les obliga a 3,3, usen 3,3 voltios, lo pueden sacar del Arduino Uno. Pero en estos que ya trae un regulador no pueden utilizar los 3,3, ya que él intenta bajarlo. Ustedes ven que se enciende, pero no le va a funcionar bien. Tienen que utilizar los 5 voltios del Arduino. Adicional al voltaje y la tierra, vamos a conectar una recepción y transmisión. No vamos a utilizar la 0 y la 1 que utiliza para comunicarse con el computador, sino vamos a habilitar 2 más con un puerto serial, utilizando los pines 2 y 3. Aquí vemos una de las características. Vean, cuando tiene el regulador, no sirve los 3,3 voltios. Los debemos colocar de 3,6 a 6 voltios, o sea que los 5 serían perfectos. Opera normalmente con 120 miliamperios y tiene un pico máximo de 150 miliamperios. Gasta en detectar la huella aproximadamente un segundo. Esta es la ventana de trabajo, o sea esta ventanita. Esta es la capacidad de almacenamiento. Y en resumidas es capaz de almacenar 162 huellas. Entonces, este nos funciona para 162 huellas de almacenamiento interno. Si nosotros colocamos un almacenamiento externo, podríamos almacenar muchas más. Pero internamente es capaz de procesar 162 huellas digitales. Es una interfaz serial TTL y la velocidad va desde 9600 hasta 57600. Por defecto está en 57600. Normalmente no nos vienen los cables para todos los puntos de conexión. Este es el que yo voy a utilizar. Me interesa el rojo positivo. Transmisión, que es el amarillo. Va a ir al pin 2 del Arduino. Recepción, que es el pin blanco. Va a ir al 3 del Arduino. Y el negro es GND. Este azul y verde no los vamos a utilizar, los dejamos al aire. Estamos utilizando un montaje que ya hicimos en el video anterior. Si quedan, véanlo. Ese lo hacíamos con identificador de radiofrecuencia. Con las tarjetas y los llaveros. Con estos llaveritos. Al 7 vamos a conectar un buzzer activo. Al 5 vamos a conectar un MOSFET o un relé. Si no tienen un MOSFET, utilicen un relé para activar una cerradura. En este caso tengo una mini cerradura, pero pueden utilizar una cerradura magnética, la que normalmente se utiliza. Sin ningún problema. Ya sea con este MOSFET o con un relé. Deben conectarlo sencillamente al pin 5. Un servo que nos va a simular la apertura de la puerta. Lo conectan al pin 4. Y un sensor de obstáculos infrarrojo, que lo vamos a conectar a la entrada análoga 5. Para que cuando vayamos a salir no necesitemos colocar la huella. Como ya estamos adentro, para salir sencillamente pasamos la mano y nos va a abrir la puerta. Para descargar el programa se venden a la página del profe García, www.elprofegarcia.com Aquí están los programas, normalmente están en la parte de abajo, los últimos los voy colocando ahí. Aquí está el del video anterior, del RFID. Para abrir la puerta y aquí tenemos el nuevo, el sensor de huella dactilar. Aquí está el enlace al planos y conexiones que ya vimos. Y al programa le damos acá y nos va a la página oficial de arduino.cc y ahí lo pueden descargar. Aquí ya está todo el programa, lo marcan y lo copian. Control-C para copiar y van y lo pegan a la idea de Arduino. Antes de poderlo utilizar, para que no les dé error, debemos hacer dos cosas. Uno, descargar la librería, que nos lo va a manejar. Después de eso debemos enrolar, o sea, colocar las huellas. Hay un programa especial, que ya viene en el ejemplo, para enrolar o colocar cada una de las huellas que van a poder activar nuestro circuito. Si no tienen la librería, se vienen aquí a Programas, Incluir librería. Deben estar conectados a internet, gestión de librerías, esperan un momento mientras se actualicen. Entonces aquí lo escriben y aquí ya les aparece. Yo ya la tengo instalada, ustedes la van a hacer el proceso de instalación de la librería. Ya después de estar ahí, entonces vamos a Archivos, Ejemplos. Vienen aquí donde se la haya instalado. Y aquí están todos los programas de ejemplo. Vamos a la de Enroll, para enrolar. Sin hacerle ninguna modificación, así como está, lo vamos a cargar al Arduino. Venimos a Herramientas. Verificamos que esté programado el Arduino Uno, el que vamos a utilizar. Y adjudicamos el puerto. Ustedes les dé a aparecer con uno, con dos, con tres, con cinco, algún con les dé a aparecer. Después de esto, entonces le decimos Subir. Ya después de que diga que ha subido, entonces abrimos el puerto serial. Y en el puerto serial, inicializa y me dice que digite un puerto de 1 a 127. Entonces vamos a colocar la huella digital 1. Coloco el número 1, le doy Enter. Y me pide que la coloque. Va a colocar el dedo gordo, invertido, no interesa. Me dice que remueva el dedo, o sea que lo quite, que lo vuelva a colocar de nuevo. Listo, perfecto, ya la tomó. Me dice que la almacenó como el número 1. Ahora vamos a hacer el número 2. El número 2, le damos Enter. Voy a hacerlo con el otro dedo gordo. Coloco mi otro dedo. Lo remuevo. Vuelvo y lo coloco. Y ya quedó. Ahora vamos con la número 3. La número 3, le doy Enter. Voy a colocar el dedo de malas palabras. Lo coloco. Lo quito. Vuelvo y lo coloco. Y ya está el número 3. Vamos a colocar el número 4. 4, Enter. El corazón. Remuevo el dedo. Vuelvo y lo coloco. Perfecto. Y por último vamos a colocar el meñique, el 5. 5, Enter. Lo coloco. Lo remuevo. Y vuelvo y lo coloco. Paramos el programa. Ya no necesitamos más. Ya están enroladas. No necesitamos hacer ningún procedimiento adicional. Ahora le cargamos al Arduino. El que descargamos. El que les compartí. Está basado en algunos de los ejemplos. Pero lo modifiqué para que no funcionara. No hiciera lo que queríamos. Entonces ahora le cargamos este nuevo. Lo abrimos. Y me dice. Sistema de apertura con huella dactilar. Detectado un sensor de huellas. O sea que ya detectó el sensor. El sensor contiene 6 plantillas. Y está esperando por una huella válida. Le coloqué 5 pero en las pruebas le había puesto otra. Por eso me aparecen las 6. Vamos a comprobar qué hace. Voy a colocar la número 1 que es la del dedo gordo de la mano contraria. Lo puedo colocar al derecho, de lado o al revés. No interesa. Él es capaz de analizarlo de cualquier forma. Lo voy a colocar aquí como si fuera al revés. Detectó. Abrió y cerró. ¿Por qué me auxiló el servomotor? Porque no tiene la suficiente corriente. Porque se lo está tomando casi todo este. Así que vamos a colocar la fuente adicional. O sea, este conector externo. Ahí ya lo energicé por el externo. Entonces debe abrir sin problema. Veamos qué nos dijo acá. Identificó la huella con ID número 1. Coincidencia del 116. Que es una coincidencia muy buena. Y me dice bienvenido profe. Porque ya está autorizada. O sea que yo ya tengo registrado el profe. Que va a ser el portador de la huella de actirar con el ID número 1. Vamos a hacerlo nuevamente. Voy a colocarla aquí más o menos de lado. Ahí vuelve y la detecta. Abre la puerta. Pita para cerrar. Y cierra la cerradura. Voy a colocar otra. Otra huella. La del dedo meñique. Me la detecta. Me dice que es la huella dactilar número 5. Pero no me abre la puerta. Porque no lo tengo autorizado para entrar. O sea, sí detecta porque la enrolamos. Pero no abre la puerta. La del dedo anular. La detectó como la huella 4. Muy buena coincidencia. Pero no abrió y pitó dos veces. La de las groserías. La detectó también. Pero no me abrió la puerta. Y vamos con la que sí está autorizada. Perfecto. Autorizado. Nos abre. Y después cierra la puerta. Si yo quiero salir, debo pasar la mano cerca del sensor infrarrojo que está por dentro. Entonces paso la A. Y ahí mismo me abre la puerta. Salida autorizada desde la parte interna. Y vuelve y cierra. Veamos el programa muy rápidamente. Aquí tengo las conexiones. Entonces del Arduino Uno, del Pin 2, va a transmisión del sensor. Y del Pin 3 va a recepción. La librería que nos está funcionando. La de Fingerprint de Daphroid. Configuramos un nuevo puerto serial. Que es este, el 2 y el 3. Configuramos ese puerto serial nuevo. Para comunicación con el sensor de huella dactilar. Colocamos la variable del análogo 5 que va a detectar la salida en 0. Activamos el servo. Activamos los que van a funcionar como salida. 9600, que es la comunicación a través del puerto serial. No es la velocidad de comunicación con el sensor. El Pin 4 para el servo. Lo llevamos a 170 al servo para que cierre la puerta. Nos dice sistema de apertura de huella dactilar. Que es lo que sale al principio. Luego inicializamos la comunicación con el sensor. A 57600. Recuerde que es la que viene por defecto. Si detectamos un sensor, entonces desplegamos. Detecta un sensor de huella. Si no lo detecta, vamos a ver lo que pasa. Voy a desconectar uno de los pines. Voy a desconectar este. Y vamos a abrir para que nos dé comunicación. A ver qué ocurre. Iniciamos comunicación. Y me dice no hay comunicación con el sensor de huella. Revise las conexiones. Ya nos detecta que no hay comunicación. Vamos a colocarla nuevamente. Volvemos a inicializar el puerto serial. Sistema detectado sensor de huella. Hay 6 plantillas. Y es donde detecta cuántas huellas tiene. Ahí dice que 6 huellas contiene 6. Y que queda esperando por una huella válida. Ahí entra el BoyLoop. Aquí entra el BoyLoop. Está censando el análogo 5 todo el tiempo. Para ver si alguien quiere salir. Y si no, se va a la función que me lee la huella digital. En caso de que quiera abrir la puerta, dice que autorizado. Abre la cerradura. Espera un segundo. Luego empieza a abrir la puerta. 3 segundos abierta la puerta. Luego pita para informar de que va a salir. Cierra la puerta. Apaga el buzzer o el pitido. Y activa nuevamente la cerradura. Si hay un mal registro, sencillamente envía dos pitidos por el buzzer. Este es el proceso de detección de la huella. Entonces la lee, compara con la imagen. Si la detecta pero no está registrada, se va a mal registro. Que recuerde que son los dos VIP. Pero si se está registrada, entonces mira acá a quién pertenece. Primero nos arroja el ID. Recuerda que nos mandaba 1, 2, 3, hasta 6. Las que habíamos registrado. Qué coincidencia. No es en porcentaje porque pasa de 100. Pero después de 50 es una buena coincidencia. Uno puede fijar ese rango. Qué tanta coincidencia para que me abra la puerta o no. Y aquí me dice, si es el ID número 1, bienvenido, profe. Si es el ID número 6, bienvenido, Eric. Como esta era una huella antigua que había hecho antes, entonces voy a quitar que no sea la coincidencia. Voy a quitar ese 6 y lo voy a dejar por la número 4, por ejemplo. Para que me detecte otra persona. Que la huella número 4 me diga, bienvenido, Eric. Espero les haya sido útil. Esta es la base para muchos grandes proyectos. Y nos vemos en un próximo video. Quiero agradecer a los patrocinadores de este canal, a todos los que me apoyan a través de Patreon, a los que se volvieron miembros del canal, uniéndose, y a los que me invitan un café. Gracias por creer en esta labor educativa y hacer que esto sea posible. Gracias totales. Gracias. 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 Gracias.